hola chicas muy buenas qué tal yo soy Boris Soler y bueno y sobre el peinado de ayer vamos a hacer una variación un poquito un poquito más divertida vale pues venga vamos allá y 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 bueno chicas ya tenemos listo nuestro peinadito de hoy veis que chulo que divertido es un peinadito que bueno que no es nada no no es nada complicado así que espero que os haya gustado y hasta mañana y y y y y y y